Hay una faca impresionante, sale ese loro saberrio, véalo, fixateado, busca su vuelta, impresionante, amables amigos, y el niño su amor bien pensado, el público el aplaude, es el tremendo jinete, radiante y heroico, le está quedando ese toro, agarra nuevamente el puño a las argollas del primer de grapas, cuando parecía que el hombre iba a morrer el pueblo, haciendo una queda sensacional, abandonó la jugada, echa el aplauso.